Esta noche tenemos todo lince preparado, este es el sonido llamado Fania noventa y siete Nativitas Hidalgo, esta noche desde Puebla Capitán, Omar Rojas te saluda Fania noventa y siete Fania noventa y siete Y bueno pues vámonos a la música rapidísimo Hoy quiero saludar a Pancitas TV Vamos a saludar al famoso Vico y toda la banda desde Hidalgo Para los 53 mil niños de la luz, desde Puebla Aquí todos los matagatos, Luisito Malditos Vázquez El poderoso Misco TV Pasa Marillolis, Javi TV Y bueno pues vámonos a la música porque si no, buena noche Fania noventa y siete Y ahora si Bienvenidos hoy Llegó la patria papi Sube la pinche bocho Suavecito Patria, 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 patria Y el famoso Sigue requepar, sigue requepar Para mi chaparrita, dana Oga la banda desde Hidalgo Que van a calpezar de Sobaluchito Bienvenidos hoy Para el noventa y siete Los muy cincuenta y tres Los muy cincuenta y tres De regreso contigo, inalcanzables pequeños Resistiendo en palca, sabroso, impresionante Esta noche, de regreso contigo, pequeños inalcanzables Los intentes Jorge, el cano estupi, el cebollos quito, San José bendito Pañuelos quito, esta noche, para los vaquitos dieciséis Para todos los vitos Zupa Ufa, en Muzanianis, se va, siempre No te abrazo, esta noche, de regreso Pañuelos quito, para Desaparados, desapartados locos, el barrio veinticienes Para chiquitos, amoras, susis, y atrapalizas Esta noche, llegó la banda seguidora, la salida, la bella Las mamás de patagados, para chales de Luisito Maritos Vázquez Haciendo historia, con la perra vida A un día, 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 a un día Pallasos, tres, siempre con la bella Y dices, los niños foreles Y los monos a tarta, la bolsa ceja César M.T. Creaciones, el sí Siempre con la bella, abrazo Organización, caballos locos Siempre con la bella, para todos los vachitos Más chiquitos, yo se guardé, allá en el gabacho Bienvenidos hoy, la banda de esta vaga Creaciones, el sí Para César M.T., por los vantazos Bienvenidos hoy, presionante Esa noche, mañana va a estar Siempre marcando la diferencia Inatrazables, pequeños gigantes Para Jorge Cabis, todo quinto Para el noventa y ser Sabroso Organización Cruzando fronteras Globitos, uva, uva Para el noventa y ser Paquitos, dieciséis Para todos los pequeños fantasitas El famoso Freddy Y su amada Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Para el noventa y ser Para muy cincuentes Todos mis niños de la luz Vinita Javi Marillolis Organización Casitas Orejes Mameluco Arrechuga y cebollo Siempre Desariliados Ardillas Lobo Ardillas sin amor Año noventa y siete San José de Rico Los lobitos upa upa Para tener los paquitos La maldita dieciséis Siempre Y el famoso Para toda la pañía Que nos acompañan Esto es la pañía ¡Dilicen! ¡Panía! 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 Se mueve y se te mueve, los niños por él, los morros fantasma, y creció de ser fin, en los terribles, el tono César y el pequeño morro, y la farsa azteca, es un hombre, ya se te borró, con los cajeritos máster, el folleto Dami, para Cans, Pokémon, para el Chino y Vitor, y se pegó la banda, organización y de HP. ¡Siempre! Ania noventa y siete, organización que roba las reglas, todos los caballos locos, mi chaval, Ania, impresionante, esta noche, para toda la perra vida, Lopito Zupa Upa, para Cielo y Seba Manuelito, el famoso Johnny, Ania noventa y ya, impresionante, Ania noventa y ya, impresionante, Ania noventa y ya, Ania noventa y ya, agoniza se va, agoniza se va, desde el rato, para la organización, Kama Yaya, la banda de depresas y de arco, bienvenidos hoy, desde Don Luga, a que te lo pases, como la chica de Pizarroja, a la dulce paletita, la bella muñeca, Nia noventa y siete, abrazo, desabastados locos, para toda la perra vida, bendiciones, para ahí tranquilos, de ese lado, tranquilos, para ahí tranquilos. ¡Gracias!